Y bueno gente, antes de comenzar con el vídeo quería deciros que estoy haciendo un sorteo de una tarjeta tiburón y de una cuenta chetada para GTA V Online Y bueno, para poder participar en este pedazo de sorteo tenéis que cumplir unos requisitos que serían los siguientes El primer requisito sería dejar un pedazo de like en este vídeo ya que los ganadores los voy a dar cada 500 likes El segundo requisito sería suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Y el último requisito sería seguirme en Twitter que lo tendréis abajo en descripción ya que por Twitter voy a estar eligiendo algún suscriptor que cumpla los requisitos Y le avisaré por mensaje privado de que ha sido el ganador Y bueno, una vez dicho todo esto vamos a comenzar con este pedazo de vídeo Y bueno gente, bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, hoy os traigo un nuevo método de dinero infinito para GTA V Online Y bueno, antes de nada quiero deciros que están saliendo bastantes trucos para duplicar coches de lujo con ayuda y sin ayuda Pero chavales, para ello se necesita el camión de centro de operaciones móvil Y pues eso mucha gente no lo tiene básicamente porque no tiene el suficiente dinero para poder comprárselo Así que chavales, aquí os traigo otro de unos buenos métodos para poder ganar dinero infinito en GTA V Online Y bueno, con este método estaréis ganando más o menos 20.000 dólares en 7 minutos Y bueno, lo que tendréis que hacer sería iros a Start Online Actividades, jugar actividad Creadas por Rockstar, os iréis a Misiones y os iréis a la segunda misión, ¿vale? Se llama Sudar Camiseta Pero básicamente os digo que es la segunda misión Porque la gente de otros países no tienen el mismo nombre de misión Así que sería la misión número 2, ¿vale chavales? Pondríamos dificultad en modo difícil para ganar mucho más dinero Y pues pondríamos accesibilidad encerrada para que nadie pueda entrar a nuestra misión ¿Vale chavales? También quiero recomendar una cosa para poder hacer la misión lo mejor posible Y que nos den muchísimo más dinero de los que nos pueden llegar a dar, ¿vale? En esta misión vais a ver que no me dan el máximo dinero Pero es básicamente porque la cago bastantes veces, ¿vale chavales? Pero para ello subo este vídeo Básicamente para explicaros lo que tenéis que hacer, ¿vale? Primero y principal, si tenéis un coche blindado O tenéis a un amigo que tenga un coche blindado Recomiendo que hagáis la misión con vuestro amigo Y que vayáis en el Kuruma blindado O en cualquier coche blindado Que esté en GTA V Online Y que lo uséis Ya que vais a tener que ir a una parte Donde hay bastante gente que os dispara Y tendréis que matarlos Así que recomiendo que os pilléis un Kuruma blindado ¿Vale chavales? Luego también recomiendo que os pongáis Lo más cerca posible de la localización que tenéis En pantalla, en el minimapa Que sería donde están las bandas La banda, el barrio de CJ Y recomiendo que os pongáis por ahí Porque si no vais a tardar bastante Como estoy haciendo yo en el vídeo ¿Vale? Como veis estaba en la parte del Eclipse Towers Y pues he tardado bastante en llegar A lo que viene siendo La parte donde está el coche Que tenemos que embargar ¿Vale? Bueno, la misión sería muy Pero que muy sencilla de hacer Y como digo Estaréis ganando alrededor De 20.000 dólares Si seguís los consejos Que os voy a decir Para que os den Esos 20.000 dólares ¿Vale chavales? También quiero recalcar Que os dan el dinero De los 20.000 dólares Si hacéis la misión Tal y como yo Os voy a decir ¿Vale? No os fiéis por el vídeo ¿Vale? Porque la cago bastante Así que fiaros De lo que os voy a explicar ¿Vale? Como veis aquí Estamos llegando A lo que viene siendo El barrio este Donde está la gente Esta chunga Y pues lo que recomiendo aquí Es como he dicho anteriormente Que tengáis un coche blindado Ya que así Los mataréis más fácilmente ¿Vale? A mí en el vídeo Me matan incluso Porque Por el simple hecho De no tener el coche blindado ¿Vale? Así que Recomiendo que tengáis Un coche blindado Lo siguiente chavales También recomiendo Que si vais a matar A toda la gente Recomiendo que Os aseguréis De que no queda nadie Y que también Os aseguréis De que os cargáis Al coche Que viene a por vosotros ¿Vale? Básicamente porque Si el coche que tenemos Que embargar Lo dejáis intacto Os van a dar Mucho más dinero ¿Vale? Yo en este caso Le disparo las ventanillas Y lo choco un montón de veces Pero si no lo chocáis Ni le disparáis al coche Os van a dar Mucho pero que mucho Más dinero ¿Vale? Bueno Una vez matéis A todas las personas Que tenéis Pues en el aparcamiento Simplemente cogeríais El coche Y tendríais Que llevarlo Al concesionario Y como veis Os va a perseguir Un coche Con la gente Esta de la banda ¿Vale? Básicamente Intentar que nos maten Y intentar Pues que no Que no destrocéis El coche ¿Vale? Bueno Una vez Lleguemos Al concesionario Lo que tendremos Que hacer Sería Aparcar Justamente Delante De lo que viene Siendo El punto De entrega Y tendremos Que bajarnos Del vehículo Y como veis Abajo pone Embarga El Bayer Eso quiere decir Que el juego Como que se buguea Y piensa Que todavía No hemos conseguido El vehículo Y eso va a hacer Como que estamos Tardando mucho más Más de lo normal Y nos va a llegar A dar muchísimo Más dinero ¿Vale? Eso si Recomiendo Que no choquéis El coche Ni le disparéis Como he hecho yo ¿Vale chavales? Bueno Una vez Esperéis Los 7 minutitos ¿Vale? Yo he esperado 5 minutos Y me han dado Pues 18.600 dólares Chavales Pero si no chocáis El coche Con ninguna pared O ninguna farola Y tampoco le disparáis Con que esperéis Unos 5 minutos Ya os van a dar 20.000 dólares O incluso 21.000 dólares ¿Vale chavales? La misión En si Se puede llegar A tardar Pues Yo que se 3 minutos O 4 minutos En hacer la misión En si Y luego Más el tiempo Que esperas Puedes llegar A tardar 7 minutos O 8 minutos Para ganar Esta gran cantidad De dinero Así que chavales Espero que os haya gustado Un montón Dejad un pedazo De like Suscribiros Si no lo estáis Y pues nada gente Adiós